¡Este muchacho! ¡Allá lo vi! ¡Allá lo vi! ¡Está arribado! ¡Está arribado, güey! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Otro, lo vamos a rushear ¡Vamos a ver quién es la sección! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡No! ¡Hay uno arriba! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡Hay uno! ¡En el techo! ¡Hay uno! ¡Y aquí conmigo! ¡Y otra vez! ¡Y aquí conmigo! ¡Y otra vez! ¡Ya perdimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Valimos, Berta! ¡Ya ve! ¡Por qué cree que le dijo que sea en serio, pues! ¡Mira que había derribado yo a uno de esos güeyes y lo levantaron! ¡Ya, ya, ya! ¡Pónganse en serio, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue toda tu culpa! ¡Fue toda tu culpa! ¡Fue toda tu culpa! ¡Fue toda tu culpa! ¡No, que mi equipo se quede ahí atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, si no estamos atrás güey! ¡Estamos con la gente! ¡Muchas gracias! ¡Nos ha funcionado la estrategia! Bueno, vámonos de nuevo, no pasa nada. Seguimos con el charangueo y el fotorreo. A propósito, ¿qué le hicieron a sus jefes, muchachos? A ver, cuéntenlo. Bienvenidos a Blackout, soldado. El match está empezando. Eh, no se montan, por favor. Hay una gringa. Hola, vamos. Qué se emociona, Ale. Jajaja. 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 en tanta gran noticia y el amigo que viene y pide perro como un costo pues toca pagarlo de otra manera los tres primero a todos los que me oyeron mi nombre bueno los tres entraron ahí conmigo es la mame como quieres que voy a alcanzar los tres una lleva a escopepuerca ahí hay donde todos los tres estaban como los tres de monos agua 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 están en la casa de enfrente me voy me cayeron los tres segundos me sorrajo un escopetazo me mando a dormir no hay armas ahí está la escopeta la sniper qué cosa es eso a ver mira y corren como toda una perrona estoy es carnada No pienses en estrategias, ah, aquí hay una atrás Ahí lo tiene, B-Me-O Ah, aquí lo segura nada Cuidado, cuidado, cuidado Ya lo espanté, ya Ya lo espanté Ah, güey, ahí está otro Ahí está todo el equipo Bueno, señores, suerte, yo me voy para acá atrás Yo pensé que es un enemigo Pues ahí tienes Ahí tienes a Bimbo de enemigo No, para qué quieres enemigo, güey Ah, es la gringa, es la gringa La gringa La gringa Le pegue la película Oye, ¿para qué quieres más enemigo, si tienes a Bimbo, güey? Nada, para si se ve, BIMbo, güey Mata lo que quieres, güey Le pego en el canal, no se muere No se muere No se muere No se muere, si no sirve y ahí voy muchachos ahí voy tranquilo o como te dice cállate en inglés como quise cállate en inglés será pasamos de pitch eso mismo este maldita perra desgracia con me con doy poca ropa planchado silent beach hay a ratito baneado y oye y al ratito baneado el bimbo este álex usted ha perdido su cuenta